La aurora La aurora La aurora Ay, maya yay, en memoria de mi sergador, no regañes los mandos de pies que de atrás se pasan a soñar. La espigadora con su esportilla Ay, de la sombra de la cuadrilla sufre espigando tras los cegadores los mismos sudores que el hombre que ciega y que trilla La espigadora con su esportilla En cuanto suenan las caracolas por esos trinos van ellas solas Y se cantaban cantando por la y se cantaban glorios que nadie por más Ay, maya yay, nunca mando nos manda al Señor Levanta al Señor de esa canción ¡Ay, maya yay, en memoria de mi sergador! No arrebañes los campos de pies que detrás que detrás de las hojas estoy yo Ay, maya yay, no arrebañes los campos de pie porque aguardo que vengas con ti a escuchar lo que vale un querer ¡Ay, maya yay! ¡Ay, maya yay! ¡Ay, maya yay! Si a tu lado me aguardo un querer no me importan los aires ni el sol ni que arranques de nuevo la mes ¡Ay, maya yay! 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 Yay, maya yay! ¡Ay, maya yay! ¡Ay, maya yay! ¡Ay, maya yay! Core The B하고 Core High School nadie cannabis 昕 ¡Gracias! 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 Nos acordarás... Y mirarlo con los comentarios Y no poderle decir Muchachano... ¡Qué ilusión! ¿Por qué se vayan a espaciar? ¿Qué será que se marchara volando? Que hubiese cuarenta lejos por medio Que nadie en el momento se pierda Y luego tendría venido y dejó Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que tengo con el que piensa? ¿Qué es lo que tengo con el que piensa? ¿Qué es lo que tengo con el que piensa? ¿Qué es lo que tengo con el que piensa? No quiero creer que es imposible Ni descansa en esa sierra Ni es digna de que en la miren Porque nadie sepa